¡Dale, dale! La frontera. ¡Aquí no hay nada! ¡Y ella tampoco va a abrirla! El puente al sueño americano. Raúl cruzó. Y tuvo suerte. Encontró una nueva vida. ¿Y te quedas aquí a trabajar con nosotros? Un nuevo amor. Yo te amo y quiero estar contigo. Y una forma de ayudar a los suyos. Enfrentando el odio y el racismo. ¡Amería! ¡Es para los americanos! Y es que esta lucha es una cuestión personal. Yo creo que Raúl está enfrentando a esa gente y tomando la justicia en sus manos. Alex Irvent es... El inmigrante. Solo se está buscando la muerte. Estreno... Domingo 14, 7 PM México, 9 Argentina. Por Cinelativo. ¡Gracias! Lesión... ... Gracias.